INMINENTE REFORMA AL SISTEMA DE AUMENTOS A JUBILADOS En el día de hoy, vamos a abordar la inminente subida de ingresos que los jubilados experimentarán mediante decreto, así como sobre los beneficios adicionales no oficiales. Existe una considerable incertidumbre entre la población argentina debido a las declaraciones contundentes del nuevo ministro de Economía, Luis Toto Caputo, con respecto a lo que se anticipa en los próximos seis meses. Se ha afirmado que la inflación alcanzará aproximadamente un 1% diario, llevando a una inflación mensual mínima del 30%. La población se encuentra desorientada y preocupada, y el mercado no establece precios en productos alimenticios y otros servicios. Por lo tanto, hoy vamos a esclarecer lo expresado por las nuevas autoridades nacionales al respecto. En cuanto a los jubilados, pensiones no contributivas y beneficiarios de la PUAM, aún no han recibido ninguna notificación sobre beneficios. La única información oficial que se ha filtrado, a través del portavoz presidencial, es que habrá modificaciones en la manera en que se incrementan sus ingresos. Modificarán la ley actual por una nueva que presentarán en el Congreso. Esto es todo lo que se conoce hasta ahora, no han ofrecido detalles sobre la composición del nuevo cálculo para ajustes ni la frecuencia de estos aumentos. Esto genera incertidumbre entre los beneficiarios de ANSES, ya que algunos temen que los incrementos se realicen cada dos meses o que no estén vinculados a los índices de inflación, lo que resultaría en una pérdida continua de poder adquisitivo. Aunque no se ha aclarado nada al respecto, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, aseguró que se tomarán medidas para proteger los derechos de los jubilados y mejorar su situación económica. Lo que sí se ha confirmado, es el aumento en los planes sociales, la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, con un incremento del 50%. También se ha confirmado que no se extenderá la tarjeta alimentar a jubilados y PNC. Indicaron que están considerando mantener bonos extraordinarios para evitar que los jubilados pierdan un 40% de su poder adquisitivo a corto plazo. Manuel Adorni afirmó que esperarán la presentación del nuevo plan económico, que será en las próximas dos semanas, para proporcionar más detalles al respecto. Aseguró que los recortes no afectarán las prestaciones previsionales y que, de alguna manera, los jubilados y pensionados, estarán resguardados frente a los aumentos previstos para el año 2024. Contanos en los comentarios, que pensás del cambio en la ley de movilidad, y si pensás que va a seguir haciendo falta algún bono en enero y febrero. Si este material te pareció importante, por favor compartilo para que más gente lo vea, y regalanos un me gusta para ayudar a crecer la comunidad. Saludos.